¿Qué fue el Instituto Geológico Nacional de México? Los primeros gobiernos revolucionarios pre- y post-priistas, en 1929 el gobierno le cedió, no al edificio sino al Instituto Geológico de México, a la UNAM. ¿Qué fue el Instituto Geológico Nacional de México? El Instituto Geológico Nacional de México El Instituto Geológico Nacional de México De lo que hoy es Pemex, por ejemplo, aquí nació la Sociedad Geológica Mexicana y como cuatro sociedades científicas relacionadas con la ciencia desde la Tierra. La Sociedad Mexicana de Paleontología, la Asociación de Geólogos Petroleros. O sea que la vocación de este edificio realmente es una vocación dedicada para lo que fue creado. Nunca ha sido casa o iglesia o hospital, de nada. Nunca ha cambiado la vocación del edificio. El patrimonio que resguardamos son unas extraordinarias colecciones de minerales que probablemente seamos la primera colección mineralógica en México. Tenemos una colección de meteoritos como de 50 o 60 ejemplares que es el único lugar en México donde los pueden venir a disfrutar las personas. Tenemos una colección de aproximadamente mil fósiles que muchos de estos fósiles ya los lugares en donde se han encontrado, porque son de diferentes partes del mundo, esas localidades ya no existen. O sea que históricamente también es muy interesante. Y tenemos una sala en el sótano, una sala interactiva y de conceptos modernos, ya no son meramente contemplativos, que se llama la Sala del Sistema Tierra. Las rocas tienen memoria y esa memoria nos puede indicar cómo se formaron, cuándo, a qué temperatura, en fin, es impresionante la información que podemos sacar de una roca, de un mineral y que esa información inmediatamente la podemos arrojar a la sociedad para darnos algún tipo de beneficio. Yo creo que la cantidad de información que van a aprender es extraordinaria. No hay absolutamente nada que usted tenga ahorita puesto, sus aparatos, la cámara, que no sean minerales. O sea, la vida, la civilización se ha dado gracias a los minerales y la construcción, las rocas y los materiales de los que están hechos los edificios, sobre todo en un país como México, se deben a las rocas. Además de las colecciones, tenemos algunas obras de arte maravillosas, como son los cuadros de Velasco. Es una alegoría a la evolución que cuando se hizo el Museo de Geología entre 1904 y 1906, entre 1900 y 1904, perdón, se le pidió a José María Velasco, que José María Velasco, además de ser un extraordinario pintor, porque todo el mundo lo conoce por sus paisajistas, verdaderamente por su conocimiento de naturalista. En este caso, él fue un extraordinario ilustrador científico. El 85% o más de nuestro público son jóvenes que vienen porque hay una inquietud dentro de sus escuelas, por oír las pláticas que damos, porque tenemos ciclos de conferencias temáticas con las luminarias de las ciencias de la tierra en México. Eso es muy interesante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!